¿No ha ocurrido? No, nada, que ese le conozco Sí, le conozco, déjame lo... Bueno Derecha ¡Qué vergüenza! ¡Ay! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Tarán! Estoy bien A ese truco A ese truco lo llamo No sé cómo tengo costillas ¿De verdad estás bien? ¿Sí? Sí, 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 sí Lo que sí me va a quedar un poco aquí, ¿vale? Estoy bien, estoy bien Sí, 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 sí Siéntate, siéntate No te esfuerzo ahora Estoy bien, estoy bien Estoy bien ¡Hostia! ¿Ves? Si yo siempre quedo de pie No, pero de pie viene la boca Te voy a sacar de boca, ¿eh? No, no, yo también, pero... Pero de boca a pie De pie, de pie Más o menos de pie Oye, hostia Pues menos mal Pues menos mal que he caído Que he volado tanto que he caído sobre el barro Porque llego a caer un metro Llego a caer un metro para atrás Y a lo mejor... Oye, por cierto ¿Quién era la señora? Pues no me he fijado Me preocupa más en ti Que de verle la cara a la persona Vale Estoy bien, estoy bien Y si que no nos quiera el médico, vámonos No, 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 de verdad Estoy bien, estoy bien Estoy bien Es... Ay Uff, joder, pero vaya hostia ¿Quieres que te lleve? No, no, no te, no te preocupes Bueno, espérate El mismo cabello, a la nieve Me parece bien Ay, como me duele Por favor, déjame la primera Te pido poco Ok Ay, es mi espera Sí Ya está, ahí sujeto Sube, sube Vale, perfecto Vale Bueno, bien, perfecto ¡Suscríbete al canal! Bueno, vuelta prácticamente a los camientos. Tú, yo, una fogata, la nieve. Un caballo que te quiere matar. Eso nunca va a cambiar. Da igual cuando diga esto. No, pero en general, el chaval es de menos ir contigo a eso. Ya, yo también. Últimamente hemos estado con trabajo, 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 cosas nuevas. Sí, la verdad es que esta última semana hemos estado más distanciados de lo que me gustaría. Uy, 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 uy. Yo también le he visto. Yo también le he visto las intenciones. Pero para adelante... No, no le he visto las intenciones. Pues lo he dicho. Esta última semana hemos estado bastante más distanciados de lo que me gustaría. Bueno, va, menos. ¿Qué me interesa? Bueno, a ver... Mucha distancia hoy no ha habido. No, no, no. Justamente hoy... La distancia... La distancia era nula. Henry. No, no, para, no, para. Me enganché, me... Au, mierda. Pensé que me enganché. No, 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 no. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pero fue de... ¡Uf! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué me... por un momento pensaba que me llevaba! ¡Ay, qué mal rato! ¡Ay, qué mal rato! Ahora sabes lo que yo sentí ayer. ¡Ay! ¡Pero! Pero, ¿a dónde vamos a bañar? ¿Eh? ¡Uf! 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 ¿Vale? A ver, a ver, me sujeto. Eh... Ahí está. ¡No! No está. Segundo intento. ¡Hostia! Ah, la tercera va la... Vale, no, ok. A ver, a ver, ahora sí, estoy agarrando. ¡Súbete, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Chu, chu, chu! ¡Se pone, se pone, se pone, se pone! ¡Aaah! ¡Ah, ahí no! ¿Sabes que se me ha desbocado y yo no lo estoy controlando, ¿verdad? ¡Sí! ¡Súbete! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ah! 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 ¡Más o menos! ¡Vamos en mi yegua mejor! ¡Ay! ¡Al menos me queda tufa! ¡Chep! ¡Vamos mejor con mi yegua! ¡No lo sé! ¡A veces se enfada, pero al menos no nos intenta matar! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? Me ha asustado. Es que creo que le... ¡Ay! Creo que le gusta mucho el agua. ¡Ay! Quizá demasiado. ¿Qué mierdas? ¿Te has cuéntate lo que has hecho? ¿Eh? ¿Qué? Yo creo que se ha recién. Ah... Hombre, por lo pronto te he hecho volar varios metros. Cuarto, quinto o sexto intento. Uy, 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 ¡No me duele! ¡Mi brazo! ¿Estás segura que no quieres ir en la yegua? ¡Mi brazo! No, no, te lo has pisado, no me jodas, ¿no? Sí, lo has pisado, sí. A ver, a ver, la prueba de fuego, espérate. A ver, a ver, a ver. No, a ver. A ver. ¿Vale? Vale. ¿Por qué siempre que queremos hacer algo termina pasando algo? No sé. ¿Quieres que le pague unas monedas a algún doctor? ¿Hay algún doctor? ¿Algún señora para que llame a un doctor? No. A ver si sale un brazo. Si yo puedo llegar rápido. Claro, el problema es que no sabemos... Vale, lo que te digo. Bueno, de hecho, el señor que iba en la carroza no era el doctor. ¿Ahora que lo pienso? ¿Ahora que lo pienso? Ahora el chino. Lo que sí que te voy a hacer es llevarte yo. Vale. Te va a ayudar a subir, ¿vale? Vale. Venga, arriba. ¿Dónde puede haber algún doctor? Si nos vamos a Virginia Rally ya está. Pues a Valentín vamos, pues. Capaz que hacemos un doble sin querer y nos encontramos a Madison ahora. Ah, por completar la faena. He soltado. ¿Hm? Ah, sí. Ah. Ahb. Ah, ah, ah. 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 Ah, ah. Vale. ¿Quieres que te ayude a bajar, o...? Pues... A ver si me ha roto el brazo, creo, no sé. Me pones las piernas, sí, pero puedo todavía... Si quieres. Pues, ahora vuelvo. Ok. ¡Vamos! 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 ¿Por qué? ¿Potrá parecer peor? Bueno. A ver, sí. Para tener. Súper utilizar esto. Bueno. Bueno, para donde vamos en verdad no vas a necesitar mucho más. Si no, no pasa nada, yo te cuido, cual princesa. Me voy a ir a tirar su toque y me he caído de pudo. ¿Por qué? Porque... de ser mujer fuerte independiente, claro. Incluso las personas fuertes independientes a veces necesitan una ayuda. Claro, claro. Incluso las mujeres fuertes independientes de vez en cuando necesitan que alguien le trate como una dama. No todo va a ser... estar al borde. Te amo. Yo también te amo. Pues tengo que... Tendré que hablar con... ¿Con quién se supone que tenga que hablar? Porque no lo he vuelto a ver a... No, no he visto ningún cura ni nada así. Es que... En la iglesia no es que vayan a hacerme mucho caso, la verdad. Creo que ese... mi padre se va a encargar. Creo que dicho tienes que hablar con él. Ah... ¿Cómo? Es que la recomiendo. Sí. Ah, ok. He notado la voz tensa hasta el nivel de que... Me ha llegado a preocupar incluso. Hola. 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 Vale. ¿Qué te pasa? No, que estoy notando como un cañón cada dos por tres. ¿Qué crees? Sí. ¿Esto es la venganza? Claro. Por mis piernas. Tampoco te quejas tanto. Bueno... A ver, quejaros en lo que menos hacía, pero... Estuvo bien. Vale.